Estos son los titulares en Hora 22 El senador Patricio Walker se reunió con trabajadores del sector público Se reactiva la asociación de Vox de Puerto Aysén Directora Regional de la Junji da a conocer que uno de los principales desafíos para este servicio es mejorar la calidad de la atención En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestros amigos televidentes de Canal 38 de Puerto Aysén Canal 11 de Puerto Aysén Comenzamos de inmediato a revisar informaciones El senador Patricio Walker se reunió con trabajadores jubilados y por jubilar del sector público Los detalles acerca de esta reunión nos entrega el senador Y además también conversamos con un trabajador de Vialidad Quien está a punto de jubilar Juan Saldivia es que nos cuenta también Cuál sería el monto para este trabajador final de su sueldo Una vez que este jubile Acá los dirigentes de Vialidad y otros servicios públicos Plantean que jubilar acá con 170 mil pesos es muy difícil Poder sobrevivir por los costos de vida Y que debiera haber una jubilación O una bonificación especial Ellos plantean de 250 mil pesos Para poder vivir dignamente La jubilación y de alguna manera La vida como adulto mayor La jubilación viene de júbilo De un momento de alegría Para muchos la jubilación es una pesadilla Porque las pensiones en Chile son muy bajas Porque las FP fueron un engaño Hoy día una persona que se quedó en un sistema antiguo Gana 600 mil pesos Una persona que se cambió a la FP Recibe una pensión Una jubilación De 170 mil pesos acá en promedio Y eso no puede ser Eso tiene que el Estado entender Que vivir acá en la zona extrema es difícil Más aún para los jubilados Y por eso hoy es plantear esta inquietud Yo sigo muy serio Al decirle que No les puedo hacer una promesa Porque esto depende del gobierno Pero vamos a hacer la gestión con mucha fuerza Y una vez que tengamos respuestas Se las vamos a comunicar A don Juan Saldivia A los dirigentes Coordinados por supuesto Con el consejero Sergio González Hemos solicitado y invitado A algunos consejeros regionales También al senador de esta región Don Patricio Bóquer Para poderle plantear la inquietud nuestra Y la necesidad que tenemos Como trabajadores de realidad O sector público Y como jubilados Los jubilados nosotros en este minuto Estamos muy mal Salimos muy preclariamente Después del servicio Así que es por eso La preocupación que tenemos todos De poder mejorar En parte En algo En nuestra situación de vida De los últimos años Que lo que han En esta época Bueno Se espera que Haya alguna conexión importante Para que el gobierno Que el Estado entienda Justamente la situación Sobre todo las cosas A la que vive La persona que se jubila En esta región Que es diferente a otra Claro Por eso nosotros Le estamos dando a conocer Al senador Lo que realmente Gana un jubilado Después de 45 años De trabajo En el servicio público La precaria Situación de vida Que está en este minuto Después de haber trabajado Y estar jubilado Entonces Eso antecedente Se le da a conocer Al senador Para que Él tenga Clarar la situación Y así lo plantee A las autoridades De gobierno A nivel central Bueno Usted comparte Estos momentos Con compañeros Que todavía están En el servicio Algunos puntos de irse Otros que ya han jubilado Y obviamente El diálogo es el mismo Andudablemente Nosotros somos solidarios Porque todavía Yo me quedan todavía Un par de meses Para trabajar Pero sí Yo ya me voy a coger A retiro Y yo entiendo Mis colegas En la situación Que se encuentran Ya los que se han jubilado Dos, tres años Antes que me Merecen una población digna Afirmativo Ellos tienen Tienen que tener Algún beneficio O tendríamos que tener Algún beneficio Que el Estado Los otorgicos Con el hecho De vivir en esta región En lo climático Para Fiestas Patria No va a ser muy beneficioso Según da a conocer El encargado provincial De Onemi Vamos a ver entonces Cuáles serán Estas condiciones climáticas Que se van a hacer Presentes En nuestra región De Aysén Sí Ya estamos A día martes Y los pronósticos Tienen una certeza Por lo que Hemos podido ver Ya hace tiempo De unos cuatro a cinco días Entonces La condición No es muy favorable Para lo que son Estas Fiestas Patria Para el día de mañana Miércoles En especial para la hora Del desfile Se aprecia una condición Bastante similar A la que tenemos La mañana de hoy Martes Incluso un poco mejor Durante la jornada Se va a mantener La condición así Ya pero ya en horas De la tarde noche Empieza las precipitaciones Condición que se va A mantener Por el 18 de septiembre Que va a ser en realidad Lo que se ve hasta ahora El día con las condiciones Más adversas Principalmente con precipitaciones Ya para pasar Al día 19 A una disminución De las precipitaciones Y después Para lo que es La jornada del día viernes También con chubascos Y vuelven las precipitaciones Para lo que es La tarde del día sábado O sea Vamos a tener cielos Cubiertos Durante toda esta semana Y con variaciones De precipitaciones Durante Diferentes días De esta semana ¿La presencia de chubascos Significa también Le aumentan las temperaturas? Sí Las temperaturas No van a ser Muy bajas Solamente Las precipitaciones Intensas Como señalaba Principalmente La jornada del día 18 Que es el jueves 18 Y una condición Bastante similar Va a ser el día sábado Durante la tarde noche Hasta la madrugada El día domingo Donde sigue precipitando Pero en menor intensidad Es decir No son favorables Las condiciones Como la gente quisiera ¿No? Sí Lamentablemente Para Principalmente Para los fonderos La gente que va a estar Con sus puestos instalados No van a ser Las ideales Pero No son distintas A otros años Que hemos tenido Así que A tomar los recuerdos Solamente Y como indicaba Ojalá Las condiciones Cambien Y puedan ser mejores Para que ellos Puedan obtener Los beneficios Y también la gente Se pueda acercar al lugar Bueno ¿Cómo ha estado El comportamiento Y novedades En la provincia? Al momento Ha estado Con las condiciones Tanto de clima Hubo otros reportes También los caminos Están todos operativos Y situaciones Que han afectado A la provincia No No han generado Inconvenientes Solamente Solamente La gente Informar Por el tema Del paro De la aduana Argentina Que vaya a salir De la región Que tomen Los resguardos Los trámites Van a ser Mucho más Extensos En tiempo Así que Programen Sus salidas Para Para no tener Inconvenientes También hacer Un llamado especial En esta época Del año Por la festividad Y los asados Que se realizan Principalmente En leñera A tomar los resguardos Apagar las cenizas O no depositarlas Aún Con temperatura Para no tener inconvenientes Así que Tomar Las recomendaciones Para que Pasemos todas Unas festividades Tranquilas Como todos Nosotros esperamos La presidenta Del comité Aguas Muertas Da a conocer Su satisfacción Ante la aprobación De estos 29 mil millones De pesos Para 7 proyectos De nuestra comuna Que va a beneficiar También A este sector Importante De nuestra ciudad Esto es lo que Conversó Con nuestro Departamento De prensa Si Hace años Que nosotros Yo volví A mi pueblo A mi mismo lugar De origen Y no teníamos Nada Lo que es Al otro lado Y estábamos A 5 minutos De la plaza Caminando Y bueno Ahora Logramos Primero Que se Pamentara El puente Que se Haciera el puente Se haga el camino De la pamentación Hasta el cementerio Iluminación Y todo Hace poco Igual nos llegó La iluminación Que es un trabajo Que tuvimos comprometido Con el alcalde Y realmente Igual se lo agradecemos Porque La gente Era un sueño Adorado De la iluminación Para allá Y ahora Es el sueño Que igual Yo creo Que se va a cumplir Con la cuestión De la cantería La pamentación Porque según Los recursos Salieron Así que Ahora Todo depende De nuestro Cuanto es Alcalde De la comuna Para que Volvamos a trabajar Con todo lo que Corresponde Y él No si Él está muy Entusiasmado Trabajando con nosotros Igual se ha reunido Siempre con nosotros Y está ayudando Ahora están los recursos Ahora están los recursos Ahora es diferente Ahora es mejor todavía Así que eso no lo teníamos Así que ahora Mucho mejor que hoy Yo creo que vamos A seguir adelante Usted lo decía Parecía irrisorio Están a cuántos Cinco minutos De la plaza de armas Del centro de la ciudad Y la verdad Que faltaba mucho Que hacer ahí Claro Mucho Mucho que faltaba Sobre todo el agua El agua para la gente Y bueno Esto viene Viniendo de la cantería Viene con todo Viene con agua Con todo Y la pavimentación Y los desemplandos Porque la gente En el verano Es cosa seria Bueno O sea que toda la gente Pasa por ahí Ubican Porque más encima Tenemos una playa Que vamos Al final Así que Hoy va a ser Esta particular Ahora con la gente Lo único Va a tener que Tener cuidado Cuando esté pavimentada Con las carreras de pista Que lo usan después Bueno Se va a reunir Imaginamos ahora Con la gente De su sector Para poder darle Esta noticia Sí Vamos a tener que hacer Una junta Con los vecinos Y comunicarles Esta comunicada De prensa Se reactiva La asociación De box De nuestra ciudad Por lo pronto Para el día 20 De septiembre Van a disputar Las primeras veladas De box En la ciudad De Coyay Que lo da a conocer El preparador Sergio González Así es Bueno Ya se están Iniciando Lo que son Los entrenamientos Durante ya Van Más de una semana Lo que es Los entrenamientos Aquí a nivel local Hemos tenido Hoy el apoyo De la gente Que está a cargo De lo que es Gimnasio Chile Deporte Y vamos a ocupar Un sector Que está Al costado lateral Del gimnasio Para poder Hacer Lo que es La práctica Deportiva Varios años Que estuvimos fuera Obviamente Que era importante Poder retomar Lo que es Esta actividad Ahora estamos Nuevamente Apoyando a la Asociación Que tiene su directiva Que tiene su dirigente Y obviamente Nosotros vamos A colaborar Desde lo que es La parte De preparación De los jóvenes Para que ellos Puedan Poder participar En lo que es Las competencias O simplemente Querer aprender El boxeo Lo que es La parte recreativa Así que Ya hay actividades Para el mes De Cuánto es De mes de septiembre El día 20 En Coyhaique El día 12 De octubre También en Coyhaique Y en el mes De noviembre Ya se está Preparando Lo que es Una velada Boxeril Acá en Puerto Aysén Ahora ¿Cómo se ha visto El interés De los jóvenes De participar En esta disciplina? Mucho interés De hecho Hoy día existe Lo que son Las redes sociales Y a través De las redes sociales Hemos tenido Bastante respaldo Para poder participar Inclusive De damas Que comenzarían Esta próxima semana El día lunes Comenzarían ellas Así que vamos a ir Trabajando Con todos De tal manera Que nos organicemos De la mejor forma Para que todos Tengan un espacio Ahora ¿Qué día se reúnen La gente que quiera Participar Que esté interesada? De lunes a viernes De seis y media En adelante Lunes a viernes Seis y media En adelante Ahora con esto Se retoma lo que era El boxeo En su momento También tuvo Harto auge Sin duda Sin duda Yo creo que Lamentablemente No siempre Hemos tenido Lo que es El apoyo De las autoridades En ese sentido Hoy día Se retoma nuevamente Con apuño Con ñeque nomás Y tratando De poder Generar expectativas De aquí Al mes de diciembre Y poder ya Postular A lo que es Los proyectos Del 2% Del deporte A nivel regional Y eso nos permita Ya poder ir generando Lo que es El apoyo necesario Para que esta práctica Deportiva No solamente acá Sino que a nivel regional Se pueda Nuevamente retomar Su rumbo La directora regional De la Junji Dio a conocer Que uno de los Principales desafíos Para este servicio De atención de menores Es mejorar La calidad De la atención Bueno Lo principal desafío Es por un lado Mejorar la calidad De la atención Que ha sido Un proceso gradual Pero también Es ampliar La cobertura Y estamos Con una meta Presidencial Que es de 36 niveles Y nosotros Ya estamos Hemos subido Dos jardines Que pretendemos Tener construidos Antes de Ojalá Para marzo Del 2015 Que son En Valle Simpson Y en Puerto Cisne Porque hemos visto Que hay una gran necesidad Hay listas de espera Y bueno Estamos también Acá en Puerto Aysén Viendo En qué terreno Podríamos Construir En el sector De Yacabuco Y un poco También En la Ribera Sur En el sector Donde no existe Ningún jardín infantil Con gran participación Se realizó Pese a las condiciones Climáticas Una actividad Denominada Pañuelos al Viento Inserta En este programa Aniversario Patrio Pasamos a revisar También un compacto De lo que fue Entonces Esta actividad En la Plaza de Armas De Aysén Hoy día Nos invitaron A participar En lo que era Esto era Pañuelos al Viento Que se viene haciendo Desde el año pasado La verdad El año pasado Igual nosotros Participamos Igual nos comprometimos En estar presentes Aquí Para apoyar Todo lo que es El municipio Y Entonces De esa forma Darle más auge A lo que es Las actividades De nuestra comuna Y así también Lo que es Fiestas Patrias Nosotros lo que presentamos Esta vez Fue lo mismo Que hicimos En la gala El día martes 2 Que es El cuadro De América Patagonia Argentina Y lo que es Guaso La verdad Es que Para los niños Especialmente Porque son ellos Los que se lucen Aquí delante de todos Y para ellos A pesar del tiempo El clima No muy bueno Pero a pesar de eso Igual todos participaron Los papás Igual pendientes De ellos Apoyándolos Y todo Para que esto salga bonito Para nosotros Es La verdad Es que orgullosos Como monitor Y también así Los papás Igual de sus hijos Y esto Lo está dando Más auge Para seguir Creciendo Porque ya Tenemos mucha gente Que quiere integrarse A nuestra agrupación Así que Con eso Les estamos diciendo Que a pesar de que Lamentablemente Un proyecto que habíamos tirado No logramos sacarlo adelante Pero igual Los papás Son los que se ponen Se ponen la manito En el bolsillo Y son a través de ellos Que los niños lucen Todos estos trajes Que ellos utilizan En cada gala Que hacemos Así que Esperamos Que pronto Salgan proyectos Y esperar Que esta vez Tengamos financiamiento Como para lograr Nuevas cosas Porque tenemos Hartas cosas Pendientes Y las queremos Hacer lo antes posible Así que Feliz Contento Y agradecido Del público Que llegó A ver Todo lo que fue Esta gala Que la mostramos Aquí Para el público En general En general Te prometo Te prometo Vida mía Te prometo Regalarte mi cariño Caramba Caramba Regalarte mi cariño Caramba Caramba Y la di Y la dicha De quererte Para que tú estés conmigo Caramba Caramba Te prometo Vida mía Caramba Caramba Supe que te amaba Cuando miraste A mis ojitos negros Los embrujaste Caramba Caramba Supe que te amaba Cuando miraste Caramba Caramba Los embrujaste Ahí sí Te llevo dentro De mi corazóncito Dulce tormento Caramba Caramba En mí te llevo dentro Dulce tormento ¡Ella va, ella va! En nuestra sección 2% En el día de hoy Vamos a conocer Cómo a través de Esta línea de financiamiento El 2% del deporte Se pudo concretar también Un logro Para una Aysenina Se trata de Constanza Béjar Aguilar Quien es campeona Nacional Estudiantil En un campeonato Disputado recientemente En la ciudad De Antofagasta La seleccionada Oriunda de Puerto Aysen Constanza Béjar Aguilar Se coronó Campeona Nacional Escolar Tras participar En el torneo Efectuado En la ciudad De Antofagasta La actividad deportiva Tuvo una duración De tres días Y congregó A los mejores Egrimistas De todo el país La deportista Perteneciente A la escuela De Grima 14 Aysen Viajó gracias Al apoyo Del gobierno Regional Y el 2% Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Ganando La competencia En florete Cadetes Y obtuvo El puesto De vicecampeón En la misma arma Pero en la categoría Precadete Fue una experiencia Muy bonita En donde nos esforzamos Harto con mi compañero Y al final Trajimos buenos resultados Todos felices Felicitándome Y no solo a mí Sino a todos Porque si yo pude ganar No fue solo por mí Sino que es gracias A los que me entrenan Al poder venir acá Y diferentes cosas Junto a ella Asistió el esgrimista Coyaiquino Facundo Verdugo Quien obtuvo Medalla de plata En la categoría Florete masculino Precadete Ambos esgrimistas Se integraron este año A la selección nacional Que representó a Chile En el sudamericano De Buenos Aires En el mes de junio Y este resultado Los ubica una vez más Entre los mejores del país No fue difícil Porque uno O sea Siempre se pone nervioso Pero Cuando uno empieza a tirar Y después ya Pasa así como Uno ya se pone tranquilo Y sabe lo que está haciendo Que bien Que hizo un buen desempeño Y igual Creo que hizo un buen desempeño En sacar vicecampeón ¿Cómo te encuentras Para esta nueva instancia Que es en Cartagena Y vas a tener que viajar Al norte ¿Cómo te encuentras Preparado? Me encuentro preparado Pero igual siento Que igual Debo venir a entrenar más Para quedarme más preparado Así Por su parte El técnico De la escuela Destacó el gran trabajo Que están realizando Con los alumnos Y que se ve reflejado Con las preseas obtenidas Muy contento Este ha sido un año Muy bueno Para nosotros En la esgrima Tanto a nivel nacional Como internacional Los logros Que tuvo Este fin de semana Tanto Constanza Como Facundo Son logros Que se han mantenido En el tiempo Aún nos quedan Dos competencias más De aquí A lo que resta del año Para que ellos Finalmente se ubiquen Dentro de los primeros lugares Del ranking nacional Eso es lo que nosotros Hemos aspirado Y es a lo que Estamos trabajando Hace bastante tiempo Ya llevamos varios años Trabajando Incluso enero y febrero Ellos trabajaron Cabe destacar Que el próximo compromiso De la escuela de esgrima Serán en los días 4 y 5 de octubre En el interescolar Que se realizará En el balneario De Cartagena Región de Valparaíso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!